Las chicas de la noche del hot wall. ¿Quién? No. No, no. Las maruquitas, mamacita. Las maruquitas. Venga las maruquitas. Maruquitas, maruquitas. Maruquitas. Lo que pasa es que no se entiende. La güera, la güera no está... ¿De qué está vestida ahorita? Fíjate. No, hombre, ya perdieron. Ahora sí. Pero presenta a los... ¿Quién viene en tu equipo, Maruca? Por favor. Pero espérame, Tantito. Hay una maruca que se ve rara. ¿Quién? En los ojos, como que hay un brillo especial. Maruca. Maurita, tú también. Tú también. Horata, ven acá, hombre, que tú también. Ok, ¿quién tenemos en el equipo de Maruca, por favor? Ay, tú también. No, hombre. Es que los dos tienen los ojitos tan elevados. No, espérate. Ahorita está Tantito, cuatro horatas. Venga aquí para acá. Maruca, por favor, menciona quién viene en tu equipo. Mi integrante del equipo el día de hoy es... Katia. Eso. Ah, que morero. ¡Laurita! Y Julie Flores. Eso es todo. Y ahí está el aplauso del público. ¡Eso es el público! Orata, ¿quién viene en el equipo de Orata? Por favor, presenta a tu equipo. Claro. Esta noche dice... Aquí viene la novia del chiquitín. Ella es... Emma Huevo. Eso es todo. ¡Ah, qué pobrero! ¡Oye! Y otra participante en el equipo de Orata. Viene después de trapear su casa. ¡Óyeme! Ponte a casa. ¿Quién más viene, Orata? ¿Quién más viene, Orata? ¿Quién más viene, por favor? Y viene la coreógrafa de Multimedios Televisión. ¿La qué? La coreógrafa. La coreógrafa. La coreógrafa. ¡Ella es mi comadre, mi sangre! La güera Sosa. Ya, ya mucho peor, güey. ¡Ok! Y del equipo... Ya, gracias. ¿De los hombres quién viene? ¿De los hombres? Pero nada más tengo dos. Te falta una. Ay, qué buena ruina. Es que... Es que está la crisis bien dura y no había vestido. Pero es que venga, venga una de tus bailadinas. Una de tus niñas, una de tus niñas. Y viene mi novio, mi amorzote, mi cosita de mamá. Vamos a ponernos a extremos. Él es... Cipriano. ¿Quién es este? ¿O qué? ¿Quién es? Mi amor. Mi cosita. Un, dos, tres. ¡Seco! Hace mucho que no ve. Si quieres ponerme música romántica, choche. No, ¿eh? ¿Batas? ¡Ya salí! Sí, ya te vi. Pero del bote. ¿Qué andamos haciendo? Te apagaron la fianza, mamá. De la caja, no del bote. Ese salió otro. Tú sabes de eso, ¿verdad? ¡Óyeme! Porque tienes ese olor a mostacho polvido. Pues es que no me bañé. No me importa si te quiero. Cipriano, estos días que he estado encerrada en el bote. ¿Meses? ¡Caja! La verdad, te he extrañado mucho y no te he olvidado. Es que me pones... Besémonos, pues. ¿Qué tienes que responder a esto, eh? Yo quiero... ¡Eh, espérate! Lo estoy besando. No, Macita, no estás enterada de todo tú, hombre. Acabas de salir del cascarón apenas. ¿De qué? ¡Vele la cara, Maruca! ¿Por qué, amiga, que tienes? Ahora vele la cara a Cipriano. ¿Qué le hicieron? Ahora vele la cara a Cipriano. Lo que quieran con mi amiga, conmigo, ¿qué? ¡Ok! ¡Pregúntale! ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? No, es que... ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que te tengo que contar. ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que te tengo que contar. ¿Qué pasó? Cipriano. ¿Ese soy yo? No. Y ya sabemos que eres tú. Está embarazado también. No, las niñas no se pueden embarazar. Y va a ser pato natural. Sí. Te la van a partir más bien natural, fíjate. Sí, Cipriano y yo salimos como... Ocho meses, bebé, bebé, bebé. Este, juntos. Y le digo que eres bien pronta, bebé. Yo me... Yo me... Yo me voy con cualquiera. Y tenías que saberlo. Pero ya no tengo... No es otro pelo diferente, ¿no? Yo no tengo nada que jugar con él. No te preocupes, ¿ok? Es tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. Ah, un, dos, tres. ¡Seco! ¡Seco! Como dice el dermatólogo, al grano. Al grano. Ok. ¡Toro! Ven para acá porque estamos presentando también a los hombres. Entonces, si Cipriano va del equipo de Horatas, Marquitos, va en mi equipo. ¿Quién es Marquitos? Ahora se lo voy a presentar. Marquitos. Ok, Horata, ¿quién más viene en tu equipo, por favor? Habla, hijo. ¿Quién es Marquitos? Ah, Marquitos, no lo conocía, perdón, Marquitos. Él es, él es Marquitos. Es que ya se viste solo. Ya lo enseñó a su mamá vestirse solo. Marquitos, ¿se te sale algo ahí? Es moda. ¿Qué? Es moda de Thalía. ¿Qué es Marquitos? No, no. Ah, Marquitos. Yo vengo a representar... ¡Ándale! A Maruca. ¡Sí! ¡Habla! 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 ¡Ándale, Marquitos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Dale, Marquitos! ¡No! 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 ¡No, espérate! ¡Marquitos, hombre! ¡Cálmate, hombre, Jack! Marquitos, relájate, por favor. Relájala, vena. Bájale tres rayitas. Ok. ¡Hombre, cola, miren los cola, dejaste, hombre! ¿Qué es ese niño tan guapo? ¡Ay, mira, chiste, no puede ser! ¿Qué tienes, guapo? ¿Se parece a Jasmine? ¡No! ¿Qué va a salir en el... ¿Eh? El mío está negrito. Oye, ¿cómo te llamas? Él es Marquitos. Marquitos. Oye, espérate, se te borraron las pecas, Marquitos. Es que son pintadas. ¡Permen, está ahí! ¡En mi equipo también está! ¡Gracias, Maruca! ¡El hijo del niño! Bueno, chiquitín. ¡Él está en mi equipo! ¿Tú ya tienes a Marquitos? No es cierto. Oye, no, no, es que... Yo estoy con que primero... Sí, tienen que uno y uno. Uno y uno. Va, va, uno y uno. ¿A quién más eliges? Ok, escojo a... ¡Sotelo! ¡Sotelo! ¡Y bueno! ¡Y en mi equipo está Jared! ¡Y Jared! ¡Y! ¡Y conmigo, Chiquen! Y del otro lado viene... ¡Chiquen! Yo quiero... ¡Ay! Pero no vino porque no lo dejaron. ¡Oh! La cola de peluchín. ¿Tiene show al ratito o qué? No, ¿por qué? ¡Ay, es que te veo medio acelerado! ¡Pues vámonos y no! ¡Sí, qué es lo que pasa! Es que es la hora, la hora. ¡Vámonos a empezar! No es que me dijeron que tenía nada más 30 minutos para hacer los concursos. ¡Ahora, le dejas de ahí! ¡Peluchín conmigo! Pero como... No, pues... ¡No, nada más, está bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ah! ¡Ok, sí, todo el mundo, venga, sí! ¿Qué te pasó en el codo? ¡Todo de este lado, por favor! ¿De qué se trata todo? ¡Fíjense muy bien! Necesito que para el primer reto, ¿ok? Necesito, orate, Maruca, que manden a dos integrantes. ¿Quién viene en la primera etapa? ¡Ok! ¡Cipriano! Menos Marquitos ni Ninja, ¿ok? ¡Ok! ¡Marquito y Ninja! Marquito y Ninja no, todavía no. ¡Ok! ¡Chicken va conmigo! Chicken, pasa acá del otro lado. ¿Preparado? ¿Están listos? Necesitamos otros dos más. ¿Hombre? ¡Cipriano! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Este, Katia y Yoli! Emma y ahí están. Dos representantes, hombres y mujeres, por favor. Emma, acomódate del lado de... ¡Están listos! Fíjense muy bien lo que van a tener que hacer, chicas. Horata, ¿les explica? Sí, sí. Lo que tienen que hacer está bien fácil. Van a empezar por aquí. Se van a ir por aquí abajo de cada uno de... Por todo, hasta acá. Hasta acá. Ahí está bien, perfecto. Horata, vamos del otro lado del estudio. ¿Qué tienen que hacer por el otro lado? Y luego, del otro lado del estudio, se van a meter hasta alberca de lodo. Hay cuenta que van a pasar por toda esta alberca de lodo. Y luego, van a estar aquí, se van a revolcar y se van a parar. Y luego... Y luego después, van a dar una... ¡Oh, marometa! Marometa. Viene aquí arriba. Y luego, van a saltar aquí. La chocan con su compañero. La chocan. Y sale el siguiente relevo. Y el que sigue. La chocan con la mano y a ver cómo les va. Ok. Rino. Lo puedo hacer descalzo. ¿Descalzo? Dale, pues. Sí, descalzo, perfecto. Sí, lo puedo hacer descalzo. Ok, primero va el equipo de las mujeres. Remángate los pantalones. Mujeres con mujeres. Mujeres con mujeres. Van listas. Pero tienen que estar acá arriba. No, las dos. Pero no van a acabar. ¡Dale, pues! ¡Vámonos! Van arriba, van arriba. Dice. ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Dale! 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 ¡Avienta el colote para abajo! ¡Vean nada más! ¡A la alberca del lodo! ¡A la alberca del lodo! ¡Extremamente se meten ahí las patas! ¡Y te hacen por las plumas! ¡Vean que te pasó! No, 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 no. Tiempo, tiempo, tiempo. Tienen que tirar a la alberca del lodo. Tienen que ir de panza, ¡de panza! No, pero hay a la alberca. Tienen que cruzarla gateando. Tienen que ir de gateando. Que se regrese. A la alberca tienen que ir gateando. ¿Ok? No se vale. ¿Están preparados? Y tienen que hacerlo todo como es. Porque si no es expulsación.